Te animas a ser libre y también a dar libertad, te animas a ser libre. ¡Qué bendición! Bueno, bienvenidas a todas, vamos a aplaudir a todos los que vienen por primera vez, a los que venimos siempre, que somos constantes, que estamos acá firmes, y a toda la gente que nos está viendo a través de Internet de todas las naciones del mundo, ¡este aplauso está ungido para todas esas personas que nos miran ahora a través de Internet! ¡Qué gran bendición! Bueno, el tema de hoy es, me cuesta salir de casa vivo encerrada. Pero pastora, entonces las que le pasa esto están mirando por Internet. ¿Y sí? ¿Estás bien? Bueno, pero vamos a hablar de dos tipos de encierro, vamos a buscar un pasaje en Lucas capítulo 15, versículo 8. Lucas 15, 8. Dice así, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, ¡alégrense conmigo! Decíle a la de al lado, ¡alégrate conmigo! Ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Me cuesta salir de casa vivo encerrada. La verdad que el invierno es una época propicia para quedarse en casa, ¿sí o no? La baja temperatura, si te agarra la lluvia, la neblina de la mañana, ¿cuántos experimentan a la mañana esa neblina que no podés ver nada? O sea, todo gris. ¿Te da ganas de quedarte o no? ¿A cuántas les pasa eso? ¿Te da ganas de quedarse en la cama tapada hasta arriba y no salir durante todo el día? ¡A todas! Mirá la que tenés al lado y decís, ¡a vos también te debe pasar! Ahora, ¿qué te hace? A ver, contame, ¿qué te hace levantarte de la cama y salir? A ver, cuéntame. A ver, ahí. Vos a las 7 te levantás para ir al gimnasio. ¿Qué te hace levantarte a las 7 para ir al gimnasio? ¿Que qué? Saber que vas a estar bien. Que es parte de tu trabajo también. Y te hace sentir bien. Muy bien. ¿Quién más? A ver. A ver, ahí. ¿Qué? Los domingos te levantás a las 6 y media para venir a la reunión de las 10 de la mañana. Eso te motiva. Muy bien. ¿Qué más? Ahí, vos. Sos personal trainer y te levantás a las 6 menos 20 de la mañana. Todos los días para dar clase. Tenés personalizados ahí. ¿Y qué te motiva a salir de la cama? Primero Dios y después necesitas trabajar. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ahí. Te motiva el amor que tenés por tu hijo y por eso te levantás para hacerle el termo con café, con no sé, o con lo que sea. Para que se lleve algo caliente. Muy bien. ¿Ahí? Vos para trabajar. Te motiva ir a trabajar. Muy bien. ¿A qué hora te levantás? A las 7. ¿Por allá? ¿Por allá? ¿Por allá? ¿Para ir dónde? A trabajar. ¿Y qué te motiva salir a las 4 de la mañana con este frío? Trabajás para mantener a tus 3 hijos. ¿Te motiva eso entonces? Muy bien. ¿Quién más? A ver, por allá. Sí. 5 y media. Trabajás en un hospital de discapacitados. ¿Y qué te motiva levantarte a las 5 y media de la mañana? Porque tenés, por una necesidad, ¿no es cierto? Tenés que trabajar. Muy bien. ¿Quién más? A ver. A ver. Ingresás a las 10 de la noche a trabajar. ¿Y hasta qué hora trabajás? Hasta las 2 de la tarde, de las 10 de la noche hasta las 2 de la tarde y después te venís acá al coro. No, eso merece un aplauso. Hasta las 2 de la tarde y después se viene acá al coro. Maravilloso. ¿Dónde trabajás? En la salada. ¿Tenés un puesto ahí en la salada? ¿Qué vendés? Ah, de vigiladora. ¿Estás vigilado? Flor de trabajito. Encima tenés que estar atenta. ¿Y qué te motiva trabajar toda la noche, la madrugada? Saber que estás viva y que tenés dos hijos y que le das de comer a través con ese trabajo. Muy bien. ¿Quién más? A ver, que me cuente. ¿Qué te motiva levantarte a la mañana? Ya se terminó la motivación. Después de lo que escuchamos, decís, no, yo me levanto a las 8, es tardísimo ya. Sí, ahí vos. ¿A las 6 te levantás? ¿Conexión con Dios todos los días? Y te vas a trabajar. Muy bien. O sea, primero te encontrás con Dios. Y eso te motiva, encontrarte con Dios. Muy bien. Yo también, dice. Muy bien. ¿Alguien más que me quiera contar así, tipo que se levanta a 5 de la mañana? Guardernito Gloria, famoso guardernito Gloria. Sí, a las 5 y todos los días. Con unas pilas. Con unas pilas. ¿Y cómo hacés para tener pilas a las 5 de la mañana? Algo parecido a lo que dijo ella. El mate. El mate. Una alabanza pum, pum para arriba. Una alabanza pum para arriba. Mis auriculares rellenas de alabanza. Sí. Y te ponen los auriculares con alabanzas y salís a trabajar. Muy bien, te felicitamos. Bueno, vamos a dar un aplauso a toda esta gente que es grosa y que viene acá los martes y se viene a la reunión y yo te bendigo y te felicito. Me saco el sombrero. Bueno, ahora. Obviamente que con este frío pasa, como dije recién, más en invierno que en verano. En verano por ahí es un poquito más fácil levantarse temprano y demás. Pero lo que tenés que lograr siempre es vencer la inercia inicial. Si vos vencés tu inercia inicial, ya todo se hace más fácil. La cosa es el movimiento. Salir de la cama, ¿no? Destaparse. Salir de la cama. Ir a lavarte los dientes o a darte una ducha o lo que sea. Todo eso vos tenés que primero vencer esa inercia. Vos querés no hacer nada. Pero una vez que lo vencés, ya todo es más sencillo. Ahora, vencer esa inercia no se logra solo. Por eso la pregunta que le hice recién. Uno lo puede lograr cuando se motiva con algo o con alguien. No hay manera sino de vencer esa inercia. Sino uno se quedaría en la cama todo el día. Uno se quedaría en la casa con los pijamas puestos todo el día, tomando mate, mirando la televisión y sin salir ni siquiera a la esquina. Para poder vencer la inercia inicial, uno tiene que ayudarse con algo o con alguien. Y vos tenés que buscar en tu vida si tenés ese algo o tenés ese alguien. Por ejemplo, alguna de ustedes vio a alguien, yo lo veo siempre, a las 6 de la mañana salir a pasear el perro para que el perro haga caca. Y acá, ¿vos lo hacés? Ah, yo no, yo no, dice tu vecina. Ni loca haces eso. Y vos la ves y decís, ¿qué le pasa en la mente a esta mujer? Si yo tuviera el perro, le enseñaría al perro a salir a las 11 de la mañana a hacer caca. Que se adapte, que tenga el hábito, pero no a las 6 de la mañana. ¿Qué le motiva a esa mujer a sacar el perro a la mañana, a las 6 de la mañana con el frío? ¿Qué le motiva? Que el perro no le ensucie la casa. Muy bien, ¿qué más? El perro mismo la motiva. ¿Sí o no? Ama a su perro y el perro la motiva. Por ejemplo, ¿qué hace que una persona salga a caminar 40 cuadras por día? La salud. Por ejemplo, recibió un informe médico que le dijo, usted tiene colesterol y tiene que salir a caminar. ¿Cuántas caminan? Pero tiene que ser 40 sin mirar vidrieras. Eso es difícil para las mujeres. A los hombres sale más fácil. Pero 40 sin detenerte ni mirar vidrieras. Entonces, ¿qué lo motivó a esa mujer o a ese varón a salir a caminar? Un informe médico. Eso fue algo que la motivó o lo motivó. Antes teníamos el perrito que motivó a esta mujer. Por ejemplo, ¿qué le motiva a una persona a levantarse? Como recién nos contaban, a las 6 de la mañana para ir a hacer gimnasia. Tal vez necesite un personal trainer. ¿Por qué? Porque se va a motivar. Porque sabe que lo va a estar esperando, sabe que va a estar ahí, que lo va a alentar o que la va a alentar. Entonces, ese personal trainer la motiva o lo motiva para ir a hacer gimnasia todos los días. Para formarse, para tener bien el cuerpo, para estar sano, para verse bien en el espejo. O sea, todos necesitamos para romper esa inercia de algo o de alguien. Me pregunto, ¿tenés ese algo o ese alguien? Le pregunto a la gente que está encerrada en su casa, que ni siquiera pudo hoy venir a la reunión. ¿Tenés ese algo o tenés ese alguien? Siempre se necesita algo o alguien. Ahora, ¿qué pasa si no lo tenés? ¿Qué pasa si a vos no te motiva nada? Vos me decís, yo antes había cosas que me motivaban. Ahora ya no me motiva nada. A mí, por más que venga el personal trainer, yo hablaba con una chica el otro día y me decía, venía el personal trainer y yo lo dejaba abajo. Y le decía, yo te pago la clase, pero no bajaba y me quedaba en la cama. Tenés el perro y que haga caca en cualquier lugar de la casa no me importa, porque yo no me levanto ni loca. O sea, no te motiva el perro, no te motiva el médico que te dijo que te vas a morir en dos meses si no haces algo. No te motiva nada. Bueno, ahí estamos hablando de algo un poquito, un proceso más complicado. Que tal vez es lo que le pueda estar pasando ahora a mucha gente que nos está viendo a través de internet en su casa o que va a escuchar este CD o va a ver el DVD dentro de un tiempo. Tal vez tenga una depresión, haya entrado en una depresión. No esa que va a decir, che, hoy estoy media depre. La que está media depre, no está depre. ¿Está bien? Está bajoneada, pero no está depre. Pero la persona que tiene depresión, lo que menos puede salir de su casa. No se motiva con nada. Por más que le insistas, por más que le digas, no se motiva. Tal vez tenga algún trastorno de ansiedad, tenga ataques de pánico. Yo vivo recibiendo mails de mujeres que le han detectado los ataques de pánico. Cualquier cantidad. ¿Cuántos conocen mujeres que tienen ataques de pánico? Y que cada vez les cuesta más salir de la casa. O tal vez tenés una fobia y de pronto te rompiste una vez la cadera, te caíste en la calle y ahora no querés volver a salir a la calle porque tenés miedo de volver a caerte. Entonces te quedás encerrada en tu casa. O, por ejemplo, te robaron y entonces sentís que vas caminando por la calle y que todo es inseguro. Y no querés que te vuelva a pasar eso. Entonces preferís quedarte encerrado en tu casa. ¿Cuándo esto es peligroso? ¿Cuándo quedarse encerrado en tu casa es peligroso? Cuando pasaron más de 10 días que no salís. Si vos decís, bueno, me quedo un día en la cama. ¿Quién no se quiere quedar un día en la cama? Un día más, no. Yo ayer hablaba con mi mamá que había estado toda la semana pasada con bronquitis. Y me dice, yo no me podía quedar en la cama, me dice. No aguanto estar en la cama. Yo me tenía que levantar a hacer cualquier cosa, pero no aguanto. Cuando me dicen reposo, para mí es lo peor. Entonces hay gente que no aguanta, pero a veces un día te da ganas de quedarte en la cama. ¿Cuánto le pasa a eso? Un día, un día. Decís, la vez un día nada más. Pero cuando ya te pasa durante más de 10 días, 10 días o más, ahí te tenés que empezar a preocupar. Y la persona que tenés al lado también se tiene que empezar a preocupar. Ahora, yo te voy a decir dos o tres cosas que tenés que hacer. Levantar la mano y decir, no tengo que aislarme. Grítalo más fuerte, no tengo que aislarme. Y esto es fundamental. Vos estás dentro de tu casa, pero invita a alguien a tu casa. No podés salir, invita a alguien. No te quedes sola. No estés aislada del mundo, de la sociedad, de lo que te rodea, de la cosa diaria. Invita a alguien a tu casa. En segundo lugar, cuando vos estés notando que ya hace días que no querés salir de tu casa, que te estás aislando, pedile a esa persona, a alguien en quien vos confíes, no a cualquiera, a alguien que te genere confianza, que te acompañe para ir a hacer una consulta. Eso es fundamental. Porque si hace 10 días que no tenés ganas de salir, te tiene que acompañar. Porque tal vez vos digas, no, pero no salí el otro. Bueno, tampoco seas tan exagerada. No salí la semana pasada porque estaba feo el tiempo. Y antes de ayer no salí porque hacía frío. Vos viste el frío que hacía. Y bueno, hoy no salí porque en realidad me quería quedar acá en casa un día de descanso. Y mañana no creo que salga. En realidad te estás boicoteando. Estás dándole una explicación que en realidad no tenés que dar. Porque estás pasando una situación, tal vez sea una depresión. O no sé, eso te lo dirá el profesional. Hay tantos centros en la Ciudad de Buenos Aires de Salud que son gratuitos a los que podés ir a consultar. Entonces, buscate a alguien. Nunca te quedes sola, aunque no tengas ganas de salir. Y buscate a alguien y decirle, mirá, ayúdame. Yo tengo confianza en vos. Ayúdame y llévame a un centro. Aunque sea voy a hacer una consulta. Tal vez no sea nada. Tal vez estoy incubando una gripe y eso hace que no tenga fuerzas, que me duela todo el cuerpo y por eso no estoy saliendo hace tanto tiempo. Pero es preferible que siempre me lo diga un profesional. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos me dicen amén? Pero salí con alguien que te genere confianza. Porque si el otro está más depre que vos, es como un ciego que guía otro ciego. ¿Está bien? Ahora, y en tercer lugar, move las dos manos al cielo y decir, tengo que recuperar mi propósito. Otra vez, porque esto es muy importante, este tercer punto. Decir, tengo que recuperar mi propósito. Vamos a gritarlo dos veces, dale. Y otra vez, y acá me quiero quedar. Decirle de al lado, acá se va a quedar. Tengo que regracias ese coro que siempre alienta. Tengo que recuperar mi propósito, o sea, recuperar mi visión a largo plazo. Recuperar mi sentido de destino. Una persona que tiene depresión ve todo su futuro negro. No tiene un futuro bueno. Dice, todo lo que va a venir a partir de ahora es negativo. Tiene una sensación de desasosiego. Vayan pensando si conocen a alguien que está entrando en una depresión o que tiene depresión. No disfruta de las cosas. Ah, tal vez antes disfrutaba y ahora ya no puede disfrutar de nada. Es una persona que dice, pero si antes te gustaba salir. Pero si antes te gustaba ir a hacer compras. Pero si antes te gustaba ir a tal lugar. Pero ahora no me motiva. No quiero, no tengo ganas. Dejadme acá tranquila. Se ve una persona inútil. Y su peor momento del día justamente es la mañana. ¿Y saben por qué es la mañana? Porque encarar el día es lo que más le cuesta. Porque no ve nada. No tiene nada hacia adelante para encarar. Porque ve todo su futuro negativo, negro. Y la persona que tiene crisis de ansiedad, miren cómo la han definido los profesionales. Es una persona que tiene una sensación de muerte inminente. Una sensación, vieron que se ahogan, le empiezan a transpirar las manos. Tiene taquicardia. Parece que todo le da vuelta. Una sensación de muerte inminente. O sea, ambas tienen un presente que no tiene sentido, que no tiene sabor, y un futuro que se ve negro. Entonces tenemos que aprender a recuperar el propósito de nuestra vida. Porque ese es el gran motor. Cuando vos podés descubrir para qué Dios te ha creado, para qué te trajo a este mundo, y cuál es el propósito que hay en tu vida, ese es el primer motor que te ayuda a vencer la inercia inicial. Una vez que vos tenés incorporado en tu espíritu, para qué Dios te creó, y entonces lo que tenés que ir a hacer, eso que se grabó en tu espíritu, es el motor que te mueve a salir adelante. Es el motor que te hace levantarte cada mañana y decir, aunque no tengo ganas, aunque no tengo fuerzas, aunque hoy no estoy súper motivada, en mi espíritu hay algo grabado, que es el propósito que Dios me dio. Y si Dios me dijo que hiciera algo, es porque sabe que yo puedo. Me levanto y voy hacia lo que Dios me dijo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando una persona pierde el propósito, y por eso tal vez estés encerrada en tu casa, por eso te cuesta levantarte a la mañana, por eso te cuesta venir a una reunión, porque no entendés el para qué. Cuando perdés el propósito aparece ese para qué, para qué lo voy a hacer, para qué me voy a levantar, para qué me voy a arreglar, para qué me voy a bañar, para qué voy a hablar con esta persona así total. Mi futuro es negro. Y aparece ese famoso para qué. Y cuando vos no tenés propósito, no hay una razón interna para vivir. Y si vos no tenés una razón interna para vivir, estás viva, porque todavía seguís respirando, no hay una razón interna, empieza a disminuir. Fíjate qué cosa, la exigencia. Ya no te exigís. ¿Te estás exigiendo últimamente en algo? Y no estoy hablando del perfeccionismo. Te estoy hablando si cada día te decís, che, esto lo puedo hacer mejor. Yo puedo lograr esto. A ver, voy a hablar con tal persona. A ver, voy a golpear esta puerta. A ver, voy a ir un poquito más, a investigar más, a leer un poquito más. Te estás exigiendo. Porque si te estás exigiendo, es porque ese propósito está latiendo dentro tuyo. Pero cuando uno realmente no tiene una razón interna para vivir, disminuye la exigencia. La disciplina. Ya no te disciplinas en nada. El compromiso y el dominio propio. Esas cosas se van perdiendo. Cuando uno ha perdido el sentido de la vida. Cuando uno perdió el propósito. Habrás perdido el propósito de tu vida. Bueno, pero yo estoy acá. Bueno, pero tal vez estés perdiendo de a poquito el compromiso, esa exigencia interna. Ya no te comprometés con nada. Ya no te exigís. Ya te da lo mismo estar o no estar. Para vos venir a caumarte o no venir es lo mismo. Total, no hay una exigencia tuya interna. No hay una búsqueda. Como decían recién las mujeres, yo quiero más de Dios. Quiero más revelación. Eso es el propósito interno moviéndose. Cuando una mujer ya no tiene esto, es porque dejó de lado el propósito. Porque perdió el sentido de su vida. Alguien dijo que cuando no sabés cuál es tu propósito, la vida se te transforma en tu enemigo y la muerte en tu amiga. Te lo vuelvo a repetir. Cuando vos no sabés cuál es el propósito de tu vida, la vida se te transforma en tu enemigo y la muerte en tu amiga. Y quiero contarte una historia. Estaba Moisés. Moisés era un hombre que tenía propósito. Tal vez él no tenía muy claro cuál era su propósito. Pero él sabía que cada vez que veía un acto de injusticia, él hervía por dentro. ¿Te pasa eso? Que ves injusticia y hervís por dentro y te tenés que meter. Porque hay gente que hierve pero se queda afuera. Pero este hombre tenía tan incorporado su propósito. Él iba a ser un libertador. Entonces cada vez que veía un acto de injusticia, hervía y se metía. Y dice que un día ve que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Y no lo pudo soportar porque el tipo no se podía quedar quieto. Porque era su destino. Él tenía que ser un libertador de la gente. Un libertador para libertar a la gente de la opresión. Y cuando vio este maltrato, dice que se mete en el medio y mata al egipcio. Y lo entierra. Al otro día, miren, cuando tenés la pasión, el propósito, pero mal orientado, ¿no? Dice que al otro día ve a dos hebreos peleándose. Dice, ¿qué hacen ustedes peleándose? Son hermanos. ¿Cómo se van a pelear así? Porque el tipo se metía. ¿Cuántas son de meterse cuando hay problema? Bueno, ¿cómo Moisés? Tenés el espíritu de Moisés. Entonces, dice, va dos peleando y se metía. No podía hacer silencio. Viste, hay gente que tiene otra unción. Entonces, hace silencio, observa, mira, enseña a otros. O se mete por otro lado, busca la manera. Este no. Este era bruto. Iba y se metía porque la pasión le nacía adentro. Entonces, estos dos le dicen, ¿y vos qué nos decís que no nos peleemos? Si vos sos más violento que nosotros, que mataste ayer un egipcio. Y Moisés dice, me descubrieron. ¿Sabe lo que hizo Moisés? Huyó. Se fue. Decíle a la que tenés al lado, rajo. Se fue. Se tomó el buque, claro. Se fue porque le agarró miedo. Y, ¿saben lo que hizo Moisés? Se fue al desierto a trabajar con su suegro a cuidar ovejas. El hombre, con un gran propósito, que era ser el libertador, se escondió en su casita. Se metió en la cueva. Se fue al desierto a hacer algo que no tenía nada que ver con el propósito para el cual Dios lo había llamado. ¿Te estás escondiendo en tu casa del propósito que Dios te dio? ¿Estás metida en tu cueva porque te estás escondiendo del propósito por miedo, porque no tengo capacidad, porque no sé, porque mi pasado me condena y nadie va a aceptar que yo haga algo con ese pasado que tengo? ¿Por qué te escondiste en tu casa? Porque, en definitiva, estás encerrada en tu casa porque es tu escondite, no porque te guste estar ahí. Te estás escondiendo de algo. Te estás escondiendo de alguien. Algo te dio miedo. Moisés había nacido para ser un libertador. Pero, sin embargo, su actividad fue pastor de ovejas, cuando su propósito era ser un libertador. Estaba en la seguridad del campo. Ahí sí que no le iba a pasar nada. Ahí no tenía peligro. Ahí quién lo iba a encontrar, quién lo iba a ver. Y tal vez a vos te parece que esas cuatro paredes que te están encerrando son tu lugar de protección. ¿Quién te va a criticar si estás encerrada en tu casa? ¿Quién te va a decir algo? ¿Quién te va a recordar el pasado si estás encerrada en tu casa? ¿Quién te va a meter el dedo en la llaga si estás encerrada en tu casa? Pero ahí no hay riesgo. Ahí no hay riesgo. Y si no hay riesgo, tampoco podés empezar a funcionar en el propósito de Dios. Porque uno se tiene que arriesgar cuando sabe cuál es el propósito que tiene. Uno sabe que se tiene que arriesgar. Cuando yo voy a la televisión, mire, cada palabra que uno dice, un montón de gente la toma y la evalúa. Cuando el pastor Bernardo va a la televisión o a un programa de radio, la gente toma las palabras. Y hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Gracias a Dios tenemos más gente que le gusta. Y eso es una bendición y es lindo leerlo. Pero por ahí de 200 palabras que encontramos, hay una de alguien que no le gustó. Y uno tiene que ir viendo. Pero es el riesgo de cumplir el propósito. Cumplir el propósito. Estar vivo tiene sus riesgos. Estar vivo tiene sus riesgos. Y gloria a Dios por lo que decidimos por la vida. Dele un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aplaudimos fuerte todavía! ¡Hay un propósito en tu vida! ¡Hay un propósito! ¡Tenés destino! ¡Tenés sentido en tu vida! ¡Gloria a Dios! ¿Dónde se murió tu propósito? ¿A vos que estás encerrada en tu casa? ¿A vos que te cuesta? Hoy salí porque iba a hacer este tema, pero después ya me vuelvo a encerrar en casita. ¿Dónde se te murió tu propósito? ¿En esa experiencia triste que viviste? ¿En ese error que cometiste? ¿En esa equivocación? ¿En ese? Y bueno, yo pensé que me iba a ir distinto, pero entonces me encierro. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue que perdiste tu propósito? ¿Cuál fue el hecho? ¿Cuál fue la escena que hizo que te olvidaras de que Dios te creó con un propósito en esta tierra? ¿Qué hizo que te encerraras en vos, dentro de vos misma? ¿Qué hizo que no quisieras relacionarte más con la gente? ¿Qué hizo que no soñaras más? Perdiste el propósito. ¿Por qué no volvés a recuperarlo? Eso es lo más importante. Dios vino a Moisés, y eso es lo que me gusta. Porque Dios siempre viene. Vos estás encerrada en tu casa, pero Dios va a ir a tu casa. Dios te va a ir a buscar a tu casa. Mirá para atrás donde están las cámaras, allá, allá, y hacéle así. Dios te va a ir a buscar a tu casa. Vamos, allá hay otra cámara, dale. A un lado y a otro. Dios te va a ir a buscar a tu casa. A ver, ponete de pie, dale. Por ahí todas se ponen de pie y todas miren para las cámaras. Y digan, Dios te va a ir a buscar a tu casa porque te ama, decile. Y dale un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios siempre viene a buscarnos. Dios no te descarta. Dios no te descarta ni por los errores del pasado. Dios no te descarta por tus miedos. Dios no te descarta por tus equivocaciones. Lo que hace Dios es ir a tu casa, buscarte, renovarte y volver a orientarte en el propósito que Él tiene para tu heredad. Gloria a Dios. Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a dejar. Sí, pero pastora, yo no puedo volver a tomar el propósito porque no tengo las fuerzas de antes. Pero Dios te va a ir a buscar. Te va a renovar las fuerzas y te va a volver a orientar. Gloria a Dios. Dios. ¿Y cómo lo hizo Dios con Moisés? Lo fue a buscar en el desierto, donde se había escondido. Y entonces dice, a este lo tengo que motivar con algo. ¿Y sabés con qué lo motivó? Con una zarza. Lo podría haber motivado con una oveja que hablara, con cualquier cosa. Pero lo motivó con una plantita que dice que estaba prendida a fuego y no se consumía. Porque como no había mucho ahí raro para ver, sabía que Moisés, que también era un curioso, iba a ir a fijarse. Y lo motivó con una zarza que no se apagaba. ¿Y sabés quién es la zarza? Somos vos y yo. Vos y yo. Que hemos experimentado cosas difíciles en la vida. Pero seguimos prendidas. No los apagamos. Hemos pasado situaciones difíciles. Y somos la zarza que Dios va a tomar para bendecir a otras mujeres que están encerradas en su casa. Para decirle, yo también lo pasé. Pero estoy motivada. Tengo más fuerza que antes. Y voy a buscar mi propósito. ¡Santos! ¡Democión de ofrecer! ¡Somos zarzas! ¡Somos zarzas que no nos apagamos! Viviré tu libertad. ¡Viviré! ¡Viviré! Viviré tu libertad. ¡Democión! ¡Democión de ofrecer! ¡Democión de ofrecer! Vos y yo somos una zarza encendida. No anules tu propósito. Dios no lo anuló por el carácter de Moisés. ¿Sabés? Yo me preocupo cuando una mujer me dice, y yo tengo un mal carácter. Y a mí me rechazan por mi forma de ser. ¿No te das cuenta que esa forma de ser te la dio Dios? Ahora, vos no tenés que tener carácter podrido. Vos tenés que orientar tu carácter. Ay, bueno, yo tengo un carácter podrido, que se lo aguante porque Dios me hizo así. ¡No! Dios te dio un carácter maravilloso. Pero te dio ciertas características. Por eso el otro tal vez no te aguanta. Porque tenés dos características. Que Dios te las dio para cumplir el propósito. Porque para cumplir el propósito que Dios te dio, tenés que tener ese carácter. Si no, no lo podrías hacer. Por eso Dios te hizo así. Por eso hay mujeres que van más adelante, otras que son más tranqui, ¿viste? Y decían, ay, pero yo soy muy tranquila, muy tarada. No, no sos tarada. Sos tranquila. Orientarlo para no transformar la tranquilidad en una estupidez, obvio. O sea, vos tenés que evitar transformarte en una tarada. Pero eso es orientar, orientar el carácter. Porque Dios me dio este carácter para cumplir con mi propósito. No reniegues de vos. No reniegues de vos. No quieras ser otra persona. Mira, porque lo que Dios te dio a vos, las herramientas que te dio, esa forma de ser, es porque el propósito necesita de eso. Necesita orientado. Pero necesita de eso. No quieras ser otra persona. Oriéntalo. Y tampoco ese propósito estaba atado al pasado de Moisés. Dios se lo mostró. Dios le mostró, le dijo, a mí no me importa tu pasado. No está atado a tu pasado. A tu pasado de dolor, a tu pasado de fracaso, a tu pasado de errores, de equivocaciones. Porque Dios transforma todos los errores en milagros. Y escuchá bien. Todas las decepciones en testimonios. Todos los errores en milagros. Y todas las decepciones en testimonios. ¿Sabés qué tenés que hacer vos? Cuando te venga un error que cometiste a tu mente. Cuando estés pasando por una situación difícil. Cuando estés pasando por una enfermedad. Por una depresión. Por una crisis de pareja. Por una pelea con alguien. Vos siempre pensá lo siguiente. Cuando yo salga de esto. Esto va a ser mi testimonio. Y empecé a pensar. ¿Cómo lo vas a contar? ¿Escuchás lo que te estoy diciendo? Es una estrategia espiritual maravillosa. Y cuando yo salga de esta enfermedad. Yo me voy a parar. Y voy a decir. Un día. Yo estaba enferma. Y el médico me había decretado. Tanto tiempo de vida. Pero ¿sabés lo que hice? Y ahora estoy sana. Transformá ese dolor de hoy. En el testimonio de mañana. Empezá a practicarlo en el momento de la crisis. Yo estaba con crisis. Empezá. Estás con la crisis de pareja. Yo un día me voy a levantar. Voy a terminar con esta crisis. Y entonces voy a dar el testimonio. Y me voy a parar. Y voy a decir. Un día yo me mataba a golpes con mi marido. Pero ¿sabés? Entró el Señor Jesús en casa. Y Él se convirtió. Y dejó de ser un hombre violento. Y ahora nos amamos. Nos bendecimos. Nos respetamos. Y empezá. Empezá a hablar ese testimonio. Porque lo que hablás tiene poder. Y cuando vos hablás. Tus palabras construyen el futuro. Están construyendo la vida que querés. Transformar ese dolor en el testimonio que dentro de poco vas a contar. Viviré en tu libertad. Viviré. Viviré en tu libertad. Viviré tu libertad De emoción te ofrezco De emoción te ofrezco ¿Qué es lo que estás viviendo hoy? Ya tenés que tener escrito tu testimonio Así lo voy a contar Esta va a ser la historia de mi vida Sí, pasé por esta circunstancia difícil Sí, me rechazaron de esta manera Pero esto que me pasó, hoy se convierte en mi testimonio Para dar vida a muchos ¡Dale un fuerte aplauso al Señor! ¡Viva tu libertad! Viviré tu libertad De emoción te ofrezco De emoción te ofrezco ¿Y está Moisés? No, Dios Vos me querés hacer volver, me viniste a visitar a mi desierto A mi encierro, a mi casita Y yo no quiero salir porque no estoy preparada para salir Porque no puedo, porque no tengo capacidad Porque no tengo ganas Porque hace bastante que estoy tirada en esta cama ¿Y qué me voy a levantar? ¿Qué me importa a mí el propósito? No quiero saber nada No puedo Y a Dios le dijo, a mí no me importa que vos sientas que no podés A mí me importa que te estoy hablando yo Le dijo Dios Soy yo el que te cree Y soy yo el que te digo que hagas esto Y si soy yo, a mí me interesa que me obedezcas Porque no te habla cualquiera Te habla el Dios de los dioses Te habla el Señor de los señores Y si yo te digo que vas a ir Vas a ir, dice el Señor Dale fuerte aplauso Aplaudile al Señor Él es el gran motivador Él se ha creado Él sabe para lo que te formó Él sabe por qué te envía Viviré en tu libertad Viviré Viviré en tu libertad De emoción te ofrezco De emoción te ofrezco Si Dios te dice vamos, vos obedece Si Dios te dice vamos, si no importa, tengo ganas Vos obedece Porque Dios es el primer motivador Termino con esto Estaba ahí la mujer Tenía diez monedas Diez dragmas Y pierde una Se desespera Y se pone a buscar en toda la casa Se pone a barrer, a limpiar A mí me encanta esta historia Porque habla de una mujer Y no habla de una mujer Que dependía de un hombre Está buenísimo Habla de ella Con una tarea por delante No una mujer que dependía de un hombre Y dice que tenía las diez Se le pierde una Empieza a buscar Porque esa moneda Esa moneda representa El centro de tu vida Representa cuando vos te perdés A vos misma Representa cuando no podés Más bajito Representa cuando no podés Encontrar tu destino Tu propósito Cuando no entendés Viviste, viviste, viviste Y en definitiva Un día te parás Y decís ¿Para qué viví tanto? ¿Qué es esto de la vida? No lo entiendo A ver Estoy confundida No sé qué quiero Qué no quiero No sé si quiero Seguir viviendo así Esa confusión, viste Que te agarra en una etapa De la vida Después de los cuarenta y pico ¿Viste? Esto es todo Y te empezás a preguntar Y perdés el centro Esa era esa moneda Y sabe que las nueve Que le quedaban Ya no servían para nada Si no estaba la décima Porque las diez monedas Representan la totalidad Del ser humano Entonces cuando se le había perdido Una ya a las nueve Por más que tenían Viste Pero si tenés otras cosas Para estar feliz Pero mira Valora esto Otro que tenés Aunque hayas perdido esto Pero esta mujer dijo No Yo quiero recuperar eso Porque era recuperarse A sí misma Recuperá tu sueño Recuperá tu dignidad Como mujer Decís yo no puedo estar acá No, no Yo sé Yo tengo que buscar ayuda Alguien tiene que venir a ayudarme Y Dios va a ir a tu casa Dios va a ir a tu lugar de encierro Tal vez hoy estés acá Pero estés encerrada Tal vez ya no tengas ganas De esforzarte más Tal vez no tengas ganas De insistir más en algo Buscá Seguí buscando Seguí buscándote Porque cuando te encuentres Vas a hacer fiesta Como hizo esta mujer Con las amigas Hay una fiesta Que te está esperando Que es cuando te encuentres Con vos misma Y digas Ah Dios Vos me Vos me diste propósito Yo no voy a perder Más el tiempo Yo sé lo que me diste Sé las herramientas Las tengo ahí Van a empezar a surgir Yo no me quedo más Encerrada Porque yo sé Porque yo sé que si vos me creaste Y todavía tengo vida Es porque tengo mucho que conquistar Aplaudí bien fuerte al Señor Santo Viviré en tu libertad Viviré en tu libertad Vos me diste propósito 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 Barré tu vida Y sí Pero cuando me dijeron eso Me destrozaron Mi yo de mujer Seguí barriendo Seguí barriendo Te perdiste el propósito Creías que esa persona Era el propósito Creías que ese trabajo Era el propósito Creías que ese hijo Esa hija Era el propósito Creías que esa iglesia Era el propósito Creías que ese lugar Era el propósito Y Dios te dice Hay algo más grande Que yo puse dentro tuyo Que solo vos lo podés hacer Dale Yo voy a tu casa Te estoy buscando Te estoy buscando Y te estoy levantando otra vez Para volver a orientarte en la vida Busca el propósito Eso que perdiste Pastoras Pastoras Porque Moisés Era un pastor de ovejas Y nosotros a veces Lo comparamos con el pastorado Pastorear ovejas Pero ese es un título Pero el propósito es mayor Y tenemos un gran propósito Vos seguís pastoreando Pero nunca olvides Cuál es el propósito Por el que Dios te llamó A esta tarea Tenemos propósito grande ¿Cuál es tu propósito? Búscalo No le preguntes a la gente Porque la gente te va a decir Cualquier cosa Y bueno Vos sos simpática No sé Deberías trabajar En un jardín de infantes La gente no sabe Cuál es el propósito No sabe cuál es su propio propósito Va a saber el tuyo Y bueno Por tu cara A ver Y vos deberías ser modelo Vos preguntale a Dios Porque Dios es el que te hizo Y el que sabe lo que puse en vos No le preguntes a la gente ¿Te parece que está bien o está mal? Como si te hubieses cortado el pelo El propósito no es un corte de pelo El propósito no es una ropa Que te pones y le preguntás al otro ¿Me queda bien o me queda mal? Vos preguntale al que te creó Señor Si me hiciste nacer A pesar de todos los obstáculos que hubo A pesar de las cosas difíciles que viví Y estoy acá viva Es porque hay un propósito Revelámelo Revelámelo Venime a buscar a casa Y revelámelo Señor Quiero seguir tu sueño Santo Toma la mano a la persona que tiene su mano Y levantásela al cielo Mi revento Tu amor me salvó Me rescató Me rescató Te amo Dios Mi revento Tu amor me salvó Viviré en tu libertad Y me sacó adelante Viviré en tu libertad Revoción de ofensos Revoción de ofensos Viviré Viviré en tu libertad Somos libres Somos libres Viviré en tu libertad Seducción de ofensos Seducción de ofensos Viviré en tu libertad Viviré en tu libertad Seducción de ofensos Revoción de ofensos Gloria a Dios Vamos a hacer algo profético ahora Miren Nos vamos a dar vuelta Mirando por la puerta de entrada Pero en realidad Vamos a mirar las cámaras Yo sé que hay mucha gente ahora Escuchando esta reunión Y agarrate Agarrale la mano A la persona que tenés al lado Todos miramos para aquel lado ¿Sí? Ninguno mirándome a mí Todos mirando para Para atrás Todos, todos Saben lo que es para atrás ¿No? Me gusta que se rían Agárrense ahí en el medio Que no los veo agarrados Agárrense los costados también Vamos Todos unidos Y ahora vamos a levantar Un clamor Por toda la gente Que hoy está encerrada En su casa Un clamor Para llevarles libertad Porque Dios va a ir A buscarlos a su casa Y Padre En el nombre de Jesús Nosotros hoy Nos levantamos Contra todo espíritu De opresión Contra todo espíritu De esclavitud Que ha mantenido A tantas y tantas personas Encerradas En su dolor En su miseria En sus recuerdos tristes En sus anhelos Que ya no pueden ser Y que han quedado Encerradas Debilitadas Señor Decretamos ahora Que con la fuerza Que hay en nuestro ser Con esta pasión Que nos pusiste Internamente A todos los que estamos En este lugar Que hoy pudimos levantarnos Que hemos roto Con la inercia Que ahora la vida Nos fluye Que sabemos Que estamos de pie Y que vamos por más Y que conocemos Nuestro propósito Y que vamos En busca de más Que Dios nos ha orientado Que Dios nos ha dirigido Enviamos este espíritu A todas las mujeres Y hombres Que hoy viven Encerrados En su dolor En su angustia En su depresión En sus miedos En sus pánicos En sus fobias Y los declaramos ahora En plena libertad Rompemos sus cadenas Con la autoridad Que Jesús nos dio Se quiebran las cadenas De esclavitud Y de opresión Y los decretamos Libres En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Que nunca se apaga Nunca se apaga Cada día que se va Todo lo llena Todo lo espera Este es tu amor Este es mi Dios Es tu amor Que nunca se apaga Que nunca se agota Cada día que se va Todo lo llena Todo lo entrega Todo lo llena Este es tu amor Este es mi Dios Es tu amor Es tu amor Que nunca se apaga Que nunca se agota Que nunca se agota Cada día que se va Todo lo llena Todo lo entrega Este es tu amor Este es mi Dios Por siempre Gloria a Dios Gloria a Dios Recuperá, recuperá Recuperá tu propósito Gloria a Dios Yo sé que hay mucho tiempo de pie Y yo sé lo que se sufre Estar tanto tiempo de pie Más cuando estás con tacos altos Pero mire Escuchaba el otro día Vi un programa Que pasaron sobre Eva Duarte De Perón ¿Lo vieron? Ese es un informe Y estaba Libertad Lamarque ¿No? Que cuenta la anécdota De que ella le pegó Le dio una cachetada A Eva Perón Pero después dijeron En el programa Que era todo mentira Y entonces Libertad Lamarque decía Mire En la Argentina Hacíamos películas Pero no salían al exterior No había manera de ser internacional Porque las películas No salían al exterior Y cuando me pasó eso Y de alguna manera Me invitaron a irme del país Ella se fue a México Y en México Empezó a hacer películas Y telenovelas Se hizo famosa Y dice Mis películas recorrieron el mundo Gracias a eso Que pasó Que parecía algo negativo Se transformó En algo maravilloso Yo me hice una artista Conocida internacionalmente Gracias a eso Esa mujer se podría Haber encerrado en México Haberse ido al desierto Como Moisés Pero ella Descubrió con inteligencia Siguió buscando Siguió buscando Y dijo Mi propósito Es actuar Mi propósito Es actuar Mi propósito Es llevarle a la gente Un espectáculo Alegrarle la vida Hacerla tal vez Olvidar de ciertas cosas Porque todos los seres humanos Tenemos propósito Dios a todos Nos hizo con propósito Pero cuando conoces a Jesús Dios te orienta Te orienta tu carácter Te orienta tus pasos Si no Estás ahí medio solo Con propósito Pero medio aislado Medio solo Y esta mujer Entendió su propósito Por eso Eso negativo Lo transformó En una bendición Transformar Todo lo negativo Que te pasó en la vida En una bendición Porque dentro de poco Vas a tener testimonio Para contar Date un fuerte aplauso Gloria a Dios Gloria a Dios Abrazá dos o tres Decíle me encantó Verte en esta tarde Decíle me encantó Que vinieras acá A pesar del partido Eso Eso indica Que sos una grosa O que sos un groso ¿Está bien? Abrazá otra Que no conozcas Por ahí Decíle Dios Nos hizo libres Vamos con una Alvanza ¿Sí? Gloria a Dios Que tarde más Que bendecida Vamos con todo Mañana Desde las cuatro De la tarde Te esperamos acá En la jornada De volver a empezar Vamos a ver el partido Junto Vamos a tejer Vamos a tomar mate La vamos a pasar Genial No te quedes en tu casa Porque hay propósito Mañana también Para tu vida Junto A ver ese coro Puedo sentir tu amor en ti Tus promesas La tenés mi corazón